Ok, pensemos que tenemos una Winnie, ahí está una Winnie, pero esta Winnie no se ve tan cómoda, ¿por qué no se ve tan cómoda? Pues bueno, es que le gustaría en vez de estar inclinada, pues estar derecha, tenía así mi Winnie original y le voy a dibujar un plano cartesiano y le marco un origen, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer ahora? Bueno, lo que quiero hacer es pasar de esta Winnie que está inclinada a una Winnie que esté derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa aquí es que teníamos un punto fijo que es nuestro origen, todo lo demás, por ejemplo, este punto de aquí estaba aquí y giró para acá, este punto de aquí estaba aquí, giró para acá, entonces, a ver, aquí el tronco aquí gira para acá, entonces lo que tenemos es que cada punto tenía un lugar inicial y terminó en otro lugar, lo que tenemos que notar es que todo se movió exactamente el mismo ángulo, ¿ok? La otra cosa a notar es que cada cosa conserva su distancia del origen, ¿sí? Digamos este punto, que esté a distancia 1, lo giro para acá, ahora sigue quedando a distancia 1. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todo conserva la distancia de la que está del origen, ese es el primer punto, y el otro es que todo se mueve un mismo ángulo. Bien, entonces, básicamente lo que hicimos fue un cambio de ejes, ¿sí? O sea, teníamos una winnie con la que empezábamos con estos ejes y luego inclinamos todo poquito, entonces, hay que darnos cuenta que lo que pasó con todos los puntos, pues también va a pasar con nuestros ejes. Entonces, si este eje estaba aquí, pues ahora este eje va a pasar a cambiar igual. Entonces, este eje, pues ahora se va a ver así, inclinado, ¿sí? El eje Y, pues también era un punto en mi plano, ¿cierto? Entonces, estaba aquí, también se va a inclinar el mismo ángulo, pero en la misma dirección. Y me vendrá quedando algo más o menos... Ahí está. Entonces, estos son mis nuevos ejes. Mis ejes originales eran los ejes XY, que están en negro, ¿sí? Este y este. Y terminé con unos nuevos ejes azules, ¿sí? Que son, este sería X' y este es el Y, sería Y'. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que queremos ver es qué fórmula debo aplicar o cómo se relacionan las variables cuando estaban aquí sus coordenadas y terminaron acá, ¿sí? Porque hay que darnos cuenta que la transformación que sufrieron estas coordenadas es la misma que sufrieron todas, porque su transformación está dada por una rotación de cierto ángulo. Y eso fue lo que hicieron todos los puntos, o sea, estaban a cierta distancia sobre el origen y se movieron cierto ángulo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver cómo... vamos a ver las cuentas de esto. Bueno, aquí tenemos un plano y un punto en él, entonces recordemos que lo que queríamos es nuestro plano original, o sea, este, el XY, lo queríamos rotar un ángulo θ, ¿sí? Muy bien, de manera que este eje lo mandamos a este eje X', este eje Y lo mandamos a este eje Y', y todo lo estamos cambiando justamente el mismo ángulo. Entonces, queremos ver cómo se relacionan las coordenadas X,Y del plano original con las coordenadas X', Y' del plano nuevo. Entonces, para esto vamos a recurrir a... vamos a acordarnos de la trigonometría un poquito. Aquí tengo un punto y vamos a marcar el segmento que lo une junto con el origen. Esta es la rotación, justo el origen es el lugar que se quedó fijo. Hacemos nuestro triángulo rectángulo, muy bien. Esta es mi coordenada Y, esta es mi coordenada X. Y bueno, ya con esto yo puedo saber que X es igual a AR que multiplique al coseno de ¿quién? Bueno, vamos a llamarle alfa a este ángulo completo, ¿ok? Muy bien, ¿y quién sería? Y sería AR, otra vez, esta es el origen punto que multiplique al seno del ángulo. Eso fue para calcular las coordenadas X y Y normales, ahora queremos calcular las coordenadas X y Y nuevas, ¿muy bien? Ok, entonces, pues para eso necesitamos trazar... ahí está, muy bien. ¿Quién es esta nueva línea? Bueno, es que ahora nuestro ángulo es... perdón, nuestro eje X ahora es este de aquí. Entonces, X sería... déjenme cambio de color... X sería esto de aquí y Y sería esto de aquí, ¿sí? Entonces, esto de aquí es mi X', esto de aquí es mi Y'. Entonces, yo voy a tener que X' es igual a, otra vez, R, que multiplica al coseno... ¿Pero el coseno de quién, chicos? O sea, es el coseno de... nada más quiero este ángulo de aquí, ¿sí? Si ahora es el coseno de este ángulo de aquí, ¿quién es ese ángulo de ahí? Pues es... alfa, porque alfa es todo este completo, menos teta. Teta es lo que estoy rotando los ejes, ¿ok? Muy bien. Y', ¿quién sería? Y' sería R, que multiplique al seno... Y otra vez, ¿de qué ángulo? Pues es nada más de este ángulo chiquito, que viene siendo otra vez alfa, menos teta. Muy bien. Vamos a utilizar identidades trigonométricas. Esto es igual a R, que multiplica al coseno de alfa, menos teta. Entonces, en vez de poner coseno de alfa, menos teta, pongo esto de acá, que es coseno de alfa, que multiplica al coseno de teta, más seno de alfa, que multiplica al seno de teta. Muy bien. Ahora vamos con la ches. Entonces, es R que multiplica al seno de teta, perdón, de alfa menos teta. Yo me voy a poner alfa menos teta, pues lo voy a sustituir con lo de la identidad. Entonces, es seno de alfa, coseno de teta, menos coseno de alfa, que se multiplica por el seno de teta. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a poner esto... Fíjense, no se arreglen estos paréntesis, qué desgracia. Pero no nos vamos a exaltar por eso, ¿verdad? Vamos a hacer espacio aquí entre estas dos ecuaciones para seguir haciendo cuentas. Muy bien. Entonces, vamos a distribuir esta R. Me queda R coseno de alfa por coseno de teta, más R seno de alfa por seno de teta. Y, a ver, chicos, aquí nos vamos a fijar en quién es esto. ¿Quién es R coseno de teta? Ah, pues R coseno de teta es mi X. ¿Y quién es R seno de alfa? Ah, pues R seno de alfa es mi coordenada Y. Entonces, voy a sustituir estos valores. Y esto es igual a... Y dijimos que en vez de poner R coseno de alfa, vamos a poner X. Entonces, me queda X coseno de teta, más... Y en vez de R seno de alfa, pues voy a poner la Y. Y seno de teta. Muy bien. Ahora vamos a seguir calculando con las Y. Entonces, aquí otra vez voy a distribuir la R. R seno de alfa que multiplica al coseno de teta menos R coseno de alfa que multiplica al seno de teta. Y otra vez voy a sustituir los valores de X y de Y porque R seno de alfa es Y y R coseno de alfa es X. Entonces, lo sustituyo. Este dijimos que es Y. Entonces, me queda Y que multiplica al coseno de teta menos... Y R coseno de alfa es X y va multiplicando al seno de teta. ¡Uf! Ya podemos escribir quién es X' y Y' en función de X y de Y. Ya tenemos nuestras coordenadas finales, o sea, con prima, que son las del plano ya rotado, en función de nuestras coordenadas del plano original. Con esto ya podríamos hacer rotaciones, ya podemos rotar una Winnie, podemos rotar un punto, podemos rotar una parábola, una hipérbola y todo lo que se nos venga en gana, chicos. Vamos a hacer un ejemplo de rotación. Entonces, nos piden dar la ecuación de una parábola con directriz en Y igual a menos 3. O sea que aquí tendríamos Y igual a menos 3. Y foco en 0,3. Esto sería 0,3. Después de rotarla, 90 grados. Ah, mira, la vamos a rotar. Ahí está, 90 grados. Bueno, entonces aquí viene un recordatorio de cómo es la ecuación de la parábola. En nuestro caso, lo primero que hay que notar es que esta P vale 3. Nuestra ecuación es X cuadrada igual a 4 que multiplica a Y y que multiplica a P que es 3. Vamos a escribir esto en orden. Nos queda X cuadrada igual a 3 por 4, 12, Y. Muy bien, esta es mi ecuación. Para una parábola que se vea como esta, pero me están pidiendo rotarla 90 grados. O sea, yo quiero que ahora sea algo que se vea así. ¿Ok? Entonces, si yo les pongo... Bueno, yo decido que ahora voy a mandar mi eje X para acá y mi eje Y para acá y que a estos nuevos ejes les voy a llamar X' y Y'. Yo tendría la ecuación X' al cuadrado igual a 12Y'. Me define la parábola que ahora sí esté rotada. La cuestión es que ahora necesito cambiar, hacer mis cambios de variables. ¿Sí? Ya cambié X' por Y', pero tengo que sustituir lo que valen. Y bueno, aquí tengo mi recordatorio de cómo hacer ese cambio de variables. Entonces, en vez de X' voy a poner esto de aquí. Entonces, me queda X coseno de teta. Teta dijimos que va a valer cuánto, chicos? 90, ¿verdad? Coseno de 90 más Y seno de 90. Muy bien. Y esto dice que va al cuadrado y es igual a 12 que multiplica a Y'. Y' ¿cuánto vale? Y coseno de 90 menos X seno de 90. Y esto va al cuadrado. Muy bien, vamos a simplificar esto. Primero vamos a sustituir los valores estos. Entonces, me queda en los paréntesis X por el coseno de 90. Coseno de 90 es 0. más Y por el seno de 90 es 1. Y esto va al cuadrado. Ahora es 12 que multiplica a Y por el coseno de 90. Ya dijimos que es 0 menos X por el seno de 90 que también ya sabemos es 1. Y bueno, vamos a volver a simplificarlo porque esto ya no hace falta que lo escriba. Esto ya no hace falta que lo escriba. Y me queda Y multiplicado por 1 y al cuadrado. O sea, Y al cuadrado. Igual a 12 que multiplica a menos X. Es decir, a menos 12. X. Ahí está. Mi nueva ecuación es Y al cuadrado igual a menos 12X. Vamos a graficarlo a ver si es cierto. Y vamos a meter nuestra ecuación. Y al cuadrado igual a menos 12X. Perfecto. ¡Yay! ¡Nos vemos, chicos!